¿Tú escuchas? Otra de mis audiocolumnas. Héctor Rosales Oficial. Es bueno que, al menos, pase por la boca de uno que tiene la tarea de representar oficialmente, esta unión del hombre del alma con Dios y que los recuerda bien. Luego, ¿qué más les gustaría que agregara? Es muy importante para los que están en mi lugar, saber callar y saber hablar. Hablar con medida, hablar con educación, hablar con respeto a todos los demás ese dice pero el Papa digamos, representa el gobierno la dirección de la iglesia católica, por así decir pero, si vas al fondo, si crees en el Evangelio y crees que es digno de respeto también por la experiencia de veinte siglos, no se puede negar que la tarea del Papa no está limitada solamente a los que profesan la fe cristiana y católica particularmente sino que su corazón debe expandirse. Si representa a nuestro Señor Jesucristo evidentemente lo debe representar en todo. El video de donde escribo la traducción al español lo he visto en lanzar las redes en Instagram. Pero tengo conocimiento de que este video circula en TikTok y muchas otras redes. No he podido encontrar la fecha, o no he sabido dónde buscar el año es 1962, entre 1958 al 1963, fueron los años del pontificado del Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, también escribió la oración al niño de Belén. Una oración digna de pronunciarse en Navidad. Relacionado puede estar la solemne apertura del Concilio Vaticano II, Discurso de su Santidad Juan XXIII, jueves 11 de octubre de 1962. Seguimos con más en Héctor Rosales Oficial. Suscríbete. Gracias. Gracias.